Siempre que pensaba en la muerte me imaginaba a mí mismo finalizando mis días de manera épica, viendo cómo mi vida pasaba ante mis ojos, avanzando por un túnel oscuro en dirección a una luz brillante mientras mis seres queridos salían a recibirme. Pero resulta que la realidad es bastante más triste. Si tuviera que definir lo que se siente en pocas palabras sería dolor, frío, soledad y una escalera, una sucia escalera que no sé a dónde me lleva, pero empecemos por el principio. Lo cierto es que los últimos minutos de mi vida fueron muy tristes. Otra discusión, como ya era habitual con ella durante los últimos meses. Desde que la conocí siempre tuvo mucho carácter, aunque algo había empeorado en ella desde que iba a las clases de tenis del club con sus amigas. ¿Qué miras? Escuché algo. Esas son cosas tuyas. Venga, dame un abrazo. Y, visto con perspectiva, no me explico cómo no me di cuenta. Ven, quiero enseñarte a mi animal favorito. Aunque tampoco era raro que los detalles me pasaran desapercibidos, como cuando me dijo aquello de ir a ver a su animal favorito. Pero si es que odiaba a los gatos. Mira, ¿a qué es precioso? Dame un cigarro. Perdona, ¿me das fuego a mí también? Solo entendí a lo que se refería con lo del animal cuando sentí la primera puñalada. Ayúdame. Pero no fue hasta que estuve en el suelo, sintiendo que me desvanecía, que reconocí que aquella bestia era su monitor del club. Pues ya está. Hace tiempo que teníamos que haber acabado con este hijo de puta. Ya está, mi amor. Ya podemos ser felices toda la vida. Toda la vida, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Sí, me río y sé que muchos no entenderán mi actitud. Algunos pensarán que lo lógico es que estuviera enfadado, triste o contrariado, pero la verdad es que no puedo quejarme. Lo que me ha ocurrido es lo mismo que le hicimos a su marido cuando yo era su chofer. Ironías de la vida. Bueno, y ahora sí tengo que irme, aunque... Un momento. Creo que por ahí se acerca el tenista. Y... Y viene hacia aquí. No me jodas. Joder, espero que el infierno no consista en aguantar a este tío durante toda la eternidad. No sé, no sé, no sé nada. José también. Bártalo el... Lo que habéis visto el... Yo no sé qué tiene que ver esto con... ¿Qué? ¿Alguna vez te ha perturbado una mujer? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo no entiendo nada. Avísenme cuando sea la producción, ¿vale? Pero yo no veo dónde... ¡Coño, que yo me perturbo todas las noches, eh! ¿Qué tal, coño? ¡Me toque! ¡Tú no lo entiendes! Oye, Pedro, ¿qué pasa? Poyambo, sacar a Leticia a jugar, el... Menear la sardina. Cabrones, no me dejen aquí. Mira, ¿qué hacemos? ¿Vamos a comer o no? Vamos a comer. Sí, vamos a comer. Pero lavate las manos primero.